Hay un elemento que raya con la delincuencia en toda esta historia que creo que tendrá que pasar primero por los jueces y luego ya veremos a ver qué pasa, pero lo que hay no pinta muy bien. Hay una tradición de caciquismo en España que por supuesto salpica no sólo a la monarquía, sino a muchos elementos de la política en España desde hace muchos años. Este caciquismo que viene un poco también del absolutismo de los siglos XVI, XVII, XVIII en España, que está muy imbricado, la corrupción tiene que ver con eso, con ese caciquismo, con esa gente que está en el poder y que tiene dinero y que se cree con carta blanca para hacer lo que les dé la gana.